Hoy estamos en un vídeo muy especial de Clan Mini, acabamos de empezar la nueva temporada desde hoy mismo pero hoy traigo un vídeo muy especial, antes de ello recordaros de que en el pase de batalla podréis tener la skin de Duende Lanzadardos que por si no la habéis visto yo os la enseño a la velocidad de la luz y es que encuentro al Duende Lanzadardos que está bastante escondido donde tengo el Duende Lanzadardos aquí, perfecto, fijaros el aspecto, está bastante fresh, yo lo desbloquearé ahora con el Minipass y recordar también que si completáis las 1800-1900 copitas podréis conseguir esta skin de marinero que la verdad que está bastante más guapa que la de Pez Globo, pero el Pez Globo la verdad que mola y por supuestísimo lo último antes de ir con el vídeo, el último avatar que es el de la Liga Number 3-T-T-3-T-3 y oye, se vienen cositas después de esta temporada muy atentos a las noticias dicho esto amigos míos, hoy os traigo un vídeo muy guay como habéis visto en la miniatura y es que tenemos una comunidad de Clash Mini que es brutal, así que vamos a cambiar de escena con un toque de Stream Deck, pum, perfecto, estamos en Twitter que por si no me sigues, ahí lo estás viendo, sígueme, dame un mensaje, un MD y me dices Samu, ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? vamos a hablar, echamos unas partidas, déjame unirme a tu clan dicho esto y lo que estáis viendo en pantalla, de verdad, increíble los chicos de Mini Royal Team después hablamos de todo el equipo, pero han hecho un trabajo que es la leche y hacen miniaturas con sus skills, con sus habilidades, como en este caso tenemos ahí a Aerobic Sucubus la verdad, esta es la más sencilla de todas las que han hecho, es decir, si esto os parece increíble vais a flipar, vamos con el primero que es ni más ni menos que la Fighter, la Royal Fighter la luchadora real, se llamaría, o la peleadora real y ahí estáis viendo pues que es una mini que conforme la va subiendo de nivel gana bastante estadísticas, tiene coste 3, por supuesto de realeza y va variando sobre todo vida y ataque pero atentos porque tiene aquí su lista de habilidades bien, su super ataca 2 veces por 2 de daño pero el último golpe pone push 5, es decir, golpea 5 o empuja 5, perdón y hace un por 2 de daño es decir, te empuja a mandar y a tomar viento es una pasada como super, es bastante curioso porque te manda a volar y te cuesta 6 de energía lanzarla como primera mejora tenemos que el último golpe que hace, en vez de hacer un un por 2 de daño que hacía 4 ahora hace un por 4 de daño es decir, en vez de 4 va a hacer 8 cuidadito que empezaría fuerte te pega un golpe y te manda a volar no está mal como primera mejora como segunda mejora tenemos que cada 3 golpes hace otro 2 de daño y encima te mete un stun de 2 segundos se nota que va de golpes y esta habilidad me gusta bastante porque es como un pequeño golpecito extra al terminar un combo y encima te stunea 2 segundos para finalizar me parece bastante guay y es que el ultimate un poquito roto su super también le da 4 segundos de bloqueo es decir, se vuelve un alma un arma mortal un alma de luz pero un arma mortal y eso está muy, muy, muy guapo de verdad el equipo de Mini Royal Team hace un trabajo que es de locos esa es la primera vamos por supuesto con sus Cosmetics Package que tienen avatares iconos y además han dejado para que puedas acceder a ellos y descargártelos en PNG que ahora después a lo largo del vídeo te lo voy a enseñar bien el segundo que es uno de mis favoritos es el Librarian el bibliotecario el librero tranquilo el librero que es un especialista de coste 3 y fijaros su mejora no varía el ataque sino que le mejora la velocidad de ataque de 0.6 a 1.05 es decir casi el doble de velocidad de ataque y su vida también mejora sustancialmente de coste 3 especialista vamos a ver que hace porque además necesita poca energía lanza a un especie Jaws como colmillos como mandíbula entonces a lo mejor lanza un colmillitos no lo sé pero lanza a una criatura al enemigo más cercano haciéndole 3 de daño y vulnerable durante 2 segundos y abajo te indica que tiene que tiene Jaws que tiene que tiene aquí el mandíbulas que será su libro que fíjate es como el libro de Harry Potter me acabo de fijar dios está guapísimo tiene 13 puntos de vida 2 de daño de ataque 0.5 de velocidad de ataque y los ataques te hacen vulnerable 2 segundos me parece omega super roto pero omega super roto es una locura de super vamos a ver las habilidades bien como primera habilidad cuando Jaws muere hace vulnerable a los enemigos alrededor es decir Jaws te va a hacer vulnerable todo el rato cuando te golpea y cuando muere mi pregunta es ¿puedes invocar a varios Jaws? bien en la segunda mejora tienes más un punto de daño a los enemigos vulnerables y ya cuando eres vulnerable sufre pues aquí tienes un punto de daño y mira como el libro le está pegando un mordisquito muy muy guapo por supuesto la última habilidad cuando lo mejoras dice cuando el librarian es healthy es curado Jaws gana más uno de ataque para mi la super ya está bastante fuerte y le añades lo de cuando muere y creo que pegaría bastante no está tan roto como a lo mejor la luchadora pero pega bastante bastante duro dicho esto también tiene su skin de cosméticos mira del librito enfadado y de ahí el librarian y en este caso también han añadido el librarian sensei espero por favor que la cafetera sea ahí el Jaws bastante bastante trabajado de verdad de nuevo ahí tenéis a mini royal team por si queréis seguirlos porque hacen un trabajo de locos dicho esto la última mini del equipo de mini royal team que me parece una locura y es una mini legendaria o de legendario uno de coste 5 especialista pícaro que se llama la maestra fénix mete 3 de daño todo el rato pero mejora su vida y su velocidad de ataque su vida mejora además sustancialmente así que vamos a ver que hace porque pinta muy fuerte como super lanza una bola de fuego al enemigo haciéndole 10 de daño golpeando a dos enemigos más que estén como a tres filitas tres casillas supongo que parecido al mago de fuego quizás vamos a ver cómo funciona a ver la primera hace 5 segundos de quemado pero en vez de anticuración te mete a ti un 50% de robo de vida 50% holy moly entiendo que sea de coste 5 vale está fuertecito tenemos la segunda mejora como revive como revive al primer aliado que muera con un 30% de vida una vez por ronda me parece como omega super broken pero muy guapo esa temática ya no te auto revives sino que revives a otro holy moly god última mejora ha pasado aquí algo ha pasado porque han puesto dos tenemos super si el ciclón ardiente no está como en el campo spawneas un ciclón de fuego después de golpear al único enemigo es decir tú lanzas la bola de fuego y ahora si no había un ciclón de fuego ahora lo invoca ¿no? ¿qué hace el ciclón de fuego? es un ser vivo que tiene 15 puntos de vida 3 puntos de ataque ahí tenéis sus estadísticas y un 20% de velocidad de ataque por cada golpe del enemigo oh my god es decir este chaval cura revive hace todo bueno esta maestra la verdad sería de mis minis favoritas porque oh my god bien dicho esto por supuesto tiene sus avatares y cosas que está guapísimo es decir cero protestas de nuevo diría que está mi favorita al 100% por supuesto aquí tenéis al amigo waterfail que lo sigo en twitter también de nuevo sígueme en twitter sígueme si quieres estar al tanto de todo y que él también ha trabajado en en estos modelajes vale como estáis viendo y de verdad están están muy bien y están muy trabajados y como último antes de enseñaros donde podéis pillar este material que es la leche también tenemos el post de aquí nuestro amigo fatscade que ha hecho un trabajo del concepto de una nueva mini pero se lo ha trabajado entero de hecho mira ahí tenemos a rodri tenemos a infi tenemos a un montón de creadores que han reaccionado porque es una locura de verdad es una verdadera locura y fijaros aquí tenemos el concepto del mini se llama Blinding Wizard es decir es como el mago cegador el mago de los destellos las mejoras que tiene de nuevo no son de ataque son de velocidad de ataque y de vida pero aquí vienen las cosas que me parecen unos nuevos conceptos de habilidades muy interesantes ya tenemos aquí habilidades clash no super clash lanza una una oleada de luz una ola de luz en un área que ciega al enemigo durante cuatro segundos después nos explica todo está súper trabajado pueden mejorar la primera que lo que haría es cegar durante ocho segundos en vez de cuatro después pueden mejorar la segunda que lo que hace es que también quemes a los enemigos yo creo que quemar a los enemigos ocho segundos está fuertecito y después pone supongo y entiendo que es la última mejora la super ahora ganas cuatro de energía de super pero remueves ah no y también remueves un 20% del daño que hace el enemigo y además hace cuatro de daño es decir pum explota creo que eso estaría estaría un poquito muy roto pero está muy guapo que hace la ceguera te explica aquí remueve un 20% de rango de los que te tienen que atacar desde lejos vale es decir se tienen que acercar un poquito más pero quita un 80% de visión de los enemigos a melee es decir que supongo que fallarán muchos golpes como la esquiva de los duendes pero al contrario por último aquí te los te enseña cómo funciona el tema de la habilidad aquí estáis viendo la primera que sería como un anillito y aquí donde caería el halo de luz y después estáis viendo dónde tienen que ver los enemigos exactamente para poder atacar o cómo variaría el rango de los a distancia el trabajo que hay aquí me parece extremadamente brutal de verdad ahí tenéis también a Fatscale que ha hecho un trabajo que es una locura es decir no tengo palabras para el trabajo que ha hecho así que de verdad seguidle y darle un poquito de apoyo por último para todos los que estéis diciendo vale Samuel y todo esto que nos has enseñado bien en el equipo de mini royal team que además son increíbles si os venís aquí además podéis ver que tienen un fan kit muy divertido con skins ahí de todo tipo tienen aquí un drive que te va a llevar a todas las cosas que hemos estado hablando por ejemplo yo me voy aquí a archivo me voy a yo que sé mira legendary tournament y clico aquí y me va a salir pues esta mini que también han hecho del que tienen que hacer no me acuerdo cómo se llama pero de clash royale dicho esto chicos de verdad decidme un poquito lo que comentáis a mí me parece un trabajo de locos ojalá la comunidad siga haciendo esto y oye Supercell pues pueda coger ideas o incluso trabajar con ellos al final todo esto está hecho por fans pero es un trabajo de verdad de locos espero que os haya gustado el vídeo empezamos la nueva temporada os debo una aperturita así que bueno cómo lo hacemos mañana pasado ahora que ha empezado la nueva temporada queremos ir pillando cositas ¿no? muy atentos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye